Pues toda la vida he tratado de apoyar, ¿no? El actor y modelo mexicano José Tenoch Huerta Mejía, de 43 años, reaparece ante las cámaras tras un año desaparecido de la luz pública y regresó mejor que nunca, pues está decidido a limpiar su nombre ante todos tras las acusaciones de la saxofonista y activista María Elena Río. Fue desde el verano pasado que Huerta ha estado lejos del ojo público. Este distanciamiento ocurrió luego que Ríos, a través de sus redes sociales, lo acusara de haber ejercido b**** durante su relación amorosa en 2022. Según Ríos, Huerta se quitó el condón sin su consentimiento durante una relación b****, acción conocida como stilting, causando un gran dolor y choque emocional para la vida de Tenoch, pues admite que el comunicado de la saxofonista impactó duramente su ámbito personal y también familiar. Pero sí, definitivamente el poder de una mentira puede destruir y te puede calcinar. Entre lágrimas, para el programa Ventaneando, el modelo de 43 años dice que muchas personas se alejaron de él y lo acusaron sin siquiera haber visto una sola prueba. Tal es el daño que la mujer le ha causado, que él también activista ha tenido que recurrir a terapias, pues su salud mental es la que está en juego ahora. Estoy en terapia psicológica, en terapia psiquiátrica. Pero a pesar de todo, nunca decidió hablar mal de su expareja. Al contrario, dice que la lucha por la que ella se enfrenta al día a día le parece muy bien, ya que Ríos se proclama feminista y en sus redes se ve como es una activista muy importante en este movimiento social. Gracias al apoyo de su familia y de los verdaderos que sí se quedaron a su lado, el actor dice que cada día se siente un poco mejor y saldrá bien de esta polémica. Para su mala suerte, no solo su vida personal y mental se vio afectada, sino que la laboral también lo golpeó duramente luego de las acusaciones. Pues las relaciones laborales que había entablado con estudios norteamericanos también se cuestionaron si era lo correcto seguir trabajando con el mexicano. Desde lo laboral, ¿no? Desde pérdida de trabajos... Tenoch se lamenta que este revuelo esté afectando su trabajo, ya que Hollywood recién comenzaba a abrirle sus puertas y las acusaciones truncaron este gran paso que el personaje iba a dar. Aunque no descarta que todavía haya un rayito de sol, una salida que todavía le permitirá seguir con el sueño americano. Espera que los falsos rumores no lo desniguen del mundo de Marvel y Disney. Pero acá la incógnita es, ¿por qué María Elena no presenta una denuncia formal? Si la agravada quiere hacer justicia y ella, como una poderosa feminista, con muchas voces que la apoyan, no ha realizado una demanda como tal. ¿Será porque algo esconde? ¿Quizás las acusaciones sí son falsas? Preguntas que quedan al descubierto de muchos internautas, pues al igual que el acusado no entienden el porqué de no querer presentar un reclamo con pruebas y que todo se lleve bajo las autoridades de manera legal y formal. Ellos me dijeron, no, a ver, espérate, las cosas funcionan así. Si alguien te acusa de algo, tiene que probarlo. Y si no lo puede probar, entonces no hay acusación. Tú tienes que mantener la calma y esperar. Pues aunque no sea una demanda policial o legal, el daño que causó la saxofonista sí fue grave. Quien hasta ahora no ha salido a declarar como tal en los medios. Todo su movimiento es a través de las redes sociales. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿por qué crees que la saxofonista no coloca una denuncia formal? ¿Será que las redes sociales son una barrera para no tener que presentar pruebas legales? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Consideras que Tenoch es culpable o inocente? Y ahí lo tienen mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. Hasta la próxima.